A mí me dicen que ustedes tienen un comedor, ¿verdad? Sí, el comedor. ¿Tienen todo en el rojo? Tienen sus cortinas blancas. Estas son sus cortinas. Vengan por aquí. En este momento puedo buscar las fotos para que uno vea. ¿Cómo es? Ah, ¿se puede sentar? Sí. Entonces, entre foto y video, entonces, para no poner nada que a usted me agrabe, porque hay gente que no le gusta el rojo, hay gente que no le gusta la amarilla, a mí me encanta la amarilla, hay gente que no le gusta. Ah, y yo odio el verde, conmigo el otro para moverlo y entonces, para hacer un chico. Sí. Entonces es la idea que ustedes puedan elegir, yo voy a dar varias opciones y que ustedes puedan elegir. Señores, aquí vamos Los chicos de la boda del pueblo La chica ya se va tomando su juguito Ahí van su motor Para su apartamento Para decorárselo Aquí vamos con ellos Muy bien Exactamente, el don sabe Muy bien Ya muy felices Hola, hola Bien, bien Hola ¿Cómo se sienten ustedes? Bien, gracias a Dios Ay, qué bueno lo que pueda Ay, la roquina Ok Ok Gracias a Dios Ok Gracias a Dios Bien, bien Que bien, todo bien Muy bueno Entonces aquí este sonido de amor Qué chulo, qué bien, qué bien Mi amor En la boda del pueblo Aquí estamos Decorando Arte 12 Todo el equipo de Arte 12 Está aquí, señores Decorando Por eso trabajando Equipo de limpieza Equipo de fotografía Aquí podemos Gracias 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 Yo no me esperaba Estaba como así Estaba como así Estaba como tan brillante 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 Gracias.